Él es uno de los grandes, grandes músicos españoles de la guitarra fundamentalmente y de muchas más cosas. José Tahuada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y que para tus seguidores, entre los que me encuentro y mucha gente, por fin un disco tuyo. Pues sí, y además inesperado hasta para mí. Sí, porque bueno, es lo típico que a lo largo de la vida también vas haciendo cosas que también vas dejando también en un cajón. Y en un momento determinado que hay un poquito de hueco, pues haces algunas cositas más y de repente sacas del cajón tal y dices, ¿esto vale la pena escucharlo? Pues vamos a... Y acabo de sacar el disco. Con cosas de ahora y cosas que ya tenía antes. Y además muy variado. Sí, muy variado. De estilo sobre todo. Y hay temas también con letras, o sea, cantados, con letras de Kamala o de Javier Laguna y el resto instrumental que a mí me apetecía. Que es lo que te pedimos tus seguidores, claro. Estando Javier Laguna, compositor, bueno, el letrista de CENER y de mucha otra gente. Y en Kamala está recogido por lo que, según hablábamos antes, fuera de cámara, hay muchos ritmos distintos o... Sí, mira, en el tema que hago con Kamala es, yo creo que es el más representativo de lo que a mí, de lo que hago yo como fusión con el flamenco. Que bueno, hay que ver, hay que oírlo. Pero bueno, por ejemplo, en el tema de Kamala hay un poco de tanguillo, hay alegría, alegrías. Pero bueno, hay que descubrirlo, ¿no? Porque la verdad es que si tú lo escuchas tal cual, es una canción. Y con respecto a la otra canción, que es la letra de Javier Laguna, es una nana. Una nana porque, bueno, fue papá hace un año, hizo una letra muy bonita, pues me lo puso fácil. Bueno, fácil no, porque fácil para ti. Vamos, la excusa me la puso ahí delante. Me imagino, ¿no? Lleva mucho tiempo en esto de la música, se ha acompañado, bueno, entre otras, a CENET, ¿no? Sí. Un dúo maravilloso y creo que por lo menos el milagro de que puedes vivir de esto, que no es poco. No es poco, la verdad. Bueno, y fíjate, llevo esto toda la vida, siempre no he hecho otra cosa. Pero fíjate, estoy en una época que, aunque sea complicado, yo he pasado por épocas peores, quiere decirte así, de incluso tener que hacer cinco cosas al día, entre una boda, un no sé qué, una actuación por la noche, y estar realmente apretado, apretado. Y ahora, bueno, pues, es que ha sembrado mucho, lógico. Pero es que además, como estoy haciendo también cosas que me gustan, cosas propias y tal, estoy mucho más feliz, vamos. Eso está claro, pero no son muy buenos tiempos para la cultura y para la música en general, ¿no? No, no, la verdad es que no. Ahí tenemos una cosita, un 21 que nos hace polvo, la verdad. Un número... Sí, un número fatídico. Que se está fastidiando bien y tal. Y luego también otro problema es que, bueno, pues ahora mismo la música tuya o la de CENET, eso, ¿dónde se escucha? No sé. En Radio 3, algo así, pero los 40 principales de todas las radiofórmulas... No, ahí la verdad es que no tiene mucha cabida. Pero sí que es verdad que, como todo se hace para un registro así de edades, pues hay un vacío para las nuestras, macho. Hay que sacar cosas que pongamos en nuestras fiestas también y que podamos bailar. Afortunadamente tenéis la contrapartida de las redes sociales. Claro, bueno, fundamentales, la verdad es que sí. Sí, yo me estoy dando cuenta que sin las redes sociales esto sería muy difícil. Ya más difícil todavía. Sí, mucho más difícil, sí. Tocas todos los palos, no solo del flamenco, sino de otros temas. ¿En qué te inspiras para cada uno de ellos? Pues mira, la verdad es que suelo arrancar con que una primera nota me haga soñar. Es complicado a veces cuando pones un título a una canción porque siempre amanece, por ejemplo. Y dices, te imaginas pues eso, ves amanecer, estás viendo amanecer. ¿Qué va? Estás encerrado en un cuarto tocando y estás tal. Entonces es complicado de repente sacar títulos porque realmente el horizonte está aquí dentro, ¿sabes? No lo estás viendo por ahí. Y bueno. ¿Salen? Salen, salen, salen. Bueno, hay uno que en este disco, que bueno, para que te hagas una idea, de repente en verano, este verano un calor, un calor impresionante. Y bueno, la verdad es que hay un tema que queda fresquito y no sé qué. Y yo, macho, pues es que no se me ocurrió nada. Helado de limón. Pues helado de limón, pues al final se ha quedado como helado de limón. Además que está muy bien el tema. Has hecho muchas cosas en directo y a mí una de las que más me han gustado, como hablábamos antes también, con CENER cuando improvisasteis que el público, nosotros pedíamos algún tipo de, bueno, pues ahora Bossa Nova, ahora Roca, ahora Flamenco. Y ahí estabas tú con la guitarra ese y me contabas también con Javier Laguna, has hecho algo a nivel literario. Sí, sí, el trabajo literario que hace Laguna con sus alumnos siempre me lleva también como músico justamente para hacer este juego, ¿no? Para coger una letra, un trajo de cada alumno que está haciendo y bueno, llevarlo por distintos palos y que el alumno también, o sea, que la persona, que ya son escritores, muchos cantantes, pues que se tiren al vacío, por un estilo, por otro, que prueben. Realmente hay que divertirse hasta que encuentras, encontrarlo, para encontrar hay que buscar y buscar tiene que ser un juego, la verdad. Y vosotros, los músicos en general y tú en particular, ¿os divertís en el escenario o sufrís? Bueno, yo me divierto muchísimo, nosotros nos divertimos muchísimo, sí. Hombre, siempre cuando sales, tienes la cosita aquí, arrancar, hay que arrancar, pero nos lo pasamos muy bien en el escenario. Que posiblemente sea lo que más transmite al público, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate, creo que la actitud en el escenario es lo que se contagia y al final la gente se contagia de lo que tú escuchas y si a ti te gusta lo que está pasando y cómo te lo estás pasando, también la gente igual, también. Bueno, es complicado, ¿eh? Ya, ya, ya. Es complicado. Me imagino, ¿no? Bueno, en cualquier caso, José Taboada es uno de los grandes discos, Taboada, en las redes sociales será fácil, más o menos, tener información de todo lo que haces. Y nada, pues que por fin ha llegado un disco tuyo, cuando llegue el segundo y sin que llegue, aquí estaremos contigo. Muy bien, muchas gracias. A ti, muchas gracias a vosotros.